bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí bueno aquí me veis en el coche esto está lloviendo hoy es el típico día de verano que no sabes qué hacer porque te llueve y estoy un poco rabiosa porque a la mañana he ido a la playa ayer tampoco no pude ir a la playa y bueno pues mi madre está de baja entonces no podemos hacer muchos planes pero bueno no sé ahora tengo que hacer unas gestiones y estamos pensando igual ir al carrefour pero él no puede estar mucho tiempo de pie o sea que no sé si iré yo o no y luego os grabaré la compra no necesito mucho pero bueno también es por un poco cambiar de aires en el súper así que no lo sé cuando vaya y haga algo ya os diré pero la verdad que fastidio es que estás que estás en verano que ya lleva como dos días aquí dos dos días y que ayer de la tarde a la noche he hecho una tormenta tremenda eso sí no ha refrescado hace una humedad tremenda hay que nos da mira no nos ha dado otra vez otro coche porque vamos es que estamos en un sitio mirar mirar estamos en un sitio aquí que tengo que hacer una gestión y no hay sitio para para aparcar pero bueno mira ves está lloviendo como os he dicho está lloviendo y bueno es el típico sitio miri miri que moja que bueno que no sabemos qué hacer estamos en casa aburridos de tanto calor y encima hace mogollón de calor en casa o sea que es una pasada bueno ahora sí que sí me voy a despedir y con lo que haga os cuento vale así que hasta luego bueno pues ya hemos llegado a casa espera que voy a encender la luz ahí está mejor o creo mejor creo que sí bueno está haciendo siri miri o sea esa lluvia tontita y hemos tenido que llegar al carrefour pues porque le daba dos cositas pero bueno pues ya vamos a pasar un poco el tiempo bueno deciros que pasar el tiempo pasar el tiempo he cogido cosas que sí he necesitado y otras digo bueno pues ya lo cojo por probar y la broma me ha costado 60 con 11 vale antes de antes de antes de nada no voy a poner precios otra segunda cosa como hemos sido sin bolsas ni nada nos han incluido las tres bolsas de plástico más la de congelados congelados clave congelados si la he cogido a propósito porque no lo porque no tenía y si necesitaba vale no voy a poner el precio de la compra porque no es habitual que vayamos a hacer hacerla y al al carrefour entonces pues no pues no me apetece ponerla y ya está deciros que los precios son muy parecidos me voy a ir al carrefour al aldi al mercadona menos al bebeña eroski que nunca voy a hacer la verdad nunca he comprado y bueno voy a empezar unas tarrinitas de queso fresco de la marca tardefour luego dos cafecitos de estos de descafeinado por supuesto porque ya sabéis que en mi casa solo se toma descafeinado que pesaba tanto la bolsa vale en este 0 0 sin azúcares pero yo no lo suelo tomar porque esperad que me veo mal yo creo que así me veis mejor no creo que es mejor bueno pues esta de 0 sin azúcares pero si tiene teína o sea que yo no me la puedo tomar y eso que el destino me gusta pero no puedo luego luego una de yogur de estas de yogur líquido de fresa y plátano mira algo que me ha gustado bastante es pechugas finas o sea pechugas de corte fino y reducidos en sal eso me he comprado unos listes de chorizo normal sin más y lo que os he enseñado al revés no bueno una una de estas de lomo también así partida en cuatro trocitos en cuatro unidades que eso está muy bien para que no se seque el embutido ehm filadelfia light que lo estaba viendo pero no se veía si era light o no eh light hemos cogido de 300 gramos de creo que es de 300 gramos no 300 mira 350 gramos no se si lo enfocaré a esto pero da igual fíjate de mi que son 350 gramos y he cogido grande porque nos compensaba en precio nos compensaba más que el pequeño luego un queso azul también untable de la marca Carrefour este tiene 125 gramos es una terrina chiquitina ehm luego unas una pizza de masa fina de pollo a ver que tal sale y luego he encontrado mi pizza una de mis pizzas preferidas que la adoro la adoro la adoro y cuando veo digo esta sin dudarlo es la de que lleva peperoni porque en mi pueblo las picherías que hay no tiene ninguna bueno miento hay una que tiene peperoni pero tiene una grasaza ehm impresionante ehm la pizza y es directamente para echarla a la basura así que he comprado esta a ver que tal y bueno pues ya se en un caprichito pues ya se donde y la bolsa del Carrefour bueno luego unas botellitas de agua para llevar a la playa cuando haga vuelo unos bollos de mantequilla mirad ya tenéis el precio dos euros un zumo tropical sin azúcar creo que este está en 0,99 pero tampoco me importa uno de naranjas también sin azúcar añadidos y me he comprado una dos y tres a ver espera aquí va a hacer la gracia pero no me sale creo tres latas o sea tres ¿cómo se llama? tres de estos de atún de estas de latas chiquitinas porque comemos bastante en ensalada y estas sí que me han dado que son más baratos que ningún sitio he cogido tres si me gustan pues igual iré a por más no lo descarto pero si me pilla de camino como esta vez otra bolsa vacía luego un bizcocho unos kiwis dos dos cuatro cinco kiwis yo creo que antes si cinco yo creo que antes los paquetes eran de seis ¿no? no me hagáis mucho caso porque no sé tampoco le doy cuenta al kiwi dos mira dos pepinos no sí dos pepinos para hacer el ensalado estos dos he cogido a ver cuatro manzanitas verdes tipo golden bueno tipo no, no golden porque había las las rojitas es decir yo prefiré las bueno prefiré las dos igual pero esta como salía más barata nada es la típica manzana como esta salía veinte céntimos más car más barata que que la roja digo pues cógete la la amarilla y ya está y y nada esto ya está vale luego he cogido estoy poniendo un poco el orden para que me quepa me quepa todo he cogido por primera vez eh para darle un poco de brillo que cada quince días o así a mi parquet que está un poco gastado le suelo dar eh pues cera de de madera y voy a probar esta que dice que es buena buena marca no lo sé bueno pues a ver qué tal y ya os iré contando que suelo contarnos mucho cosas en en instagram vale luego un un gel de baño de estas que huele a amarillo huele súper bien digo va este para para los dos que nos gusta a veces cambiar de 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 olor que tenemos siempre el de el de melocotón no el de melocotón no el de el de melón y dice mario bueno pues vamos a cambiar un poco vuelvo vuelvo si o si al kh7 esto no lo sustituyo por nada eh he intentado esperad mirad lo tengo aquí debajo bueno esto lo compré en primaprix hace un tiempo si me seguís ya os habréis visto el vídeo esto pues como que no esto si además esto lo que es la parte de abajo de arriba el filtro este no funciona y esto no me quita la grasa como a mí me gusta a mí dame el kh7 que es donde más más me gusta así que ya está evidentemente no lo voy a tirar pero tampoco lo voy a volver a comprar más bueno bueno luego unas bolsas de olor a pino estas de 30 30 litros sin más sin más un olor así y luego dos botellitas de desidra que no tenía desidra no si desidra desidra he comprado dos y ya está esto es lo que hemos comprado estoy mirando y no no tengo más esto es todo lo que me ha costado y me ha costado 60,11 no voy a poner los precios lo he decidido ahora mismo no voy a poner los precios porque no no me apetece así que pues bueno esto es lo que hay si hubiera sido otra compra pues pues igual sí pero esta vez no voy a poner porque voy muy pocas veces al Carrefour muy poca porque me queda bastante lejos pero bueno esta vez como hemos ido a pasear hemos aprochado la tarde porque es el día tonto y ya está pero tampoco me atrae ese comercio bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mi tarde de lluvia y de compra y nada que espero que los estéis pasando bien en verano que estéis disfrutando que a todos los que vais a ahora de vacaciones que lo disfrutéis y los tenéis de vuelta pues bueno pues 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 esto es lo que toca que ya os he disfrutado bueno pues hasta aquí eso sí le daros las gracias las muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que habéis llegado a este canal que estoy encantada con vosotras y con vosotros y por supuesto como no a los que estáis desde la desde el desde el inicio vamos desde el inicio que estoy súper contenta con todos vosotros así que aquí os mando un abrazo y a los y a los y a los y a los y a los